Vamos a hacer videitos para ver que pasa Dispersión, disparación Y con todo, al piso Agarramos rasgo con guepardo, lo alenteamos Dispersión, si carga, no, no va a cargar Anticrítico, porque nos va a dar Lo alenteamos con la pet Metemos, metemos Separamos, llevamos Quiere desarmar, evitamos desarmar Con todo De nuevo Tengo CD Indy Piedra Le damos Somos el muerto por si acaso Al piso Corremos Agarramos rango Lo marcamos Ahora si, comenzamos el nuevo Dispersión No, ya sabe Que puede ser Separación Al toque Me desarmó Pongo la pet Me hago el muerto Te doy con todo Uy Bien Colérico Bueno, estuvo bien Uy, pero si es la play, no más Míralo, no más Quien es Está trolleando Le damos con todo, con todo, con todo, con todo Al piso Echaremos la pet Joder Joder Dispersión Salto para atrás Le doy con todo, porque si no, no cae No necesito acercarme No necesito acercarme Aún se está recargando Bimbi, al piso Bien Aún se está recargando A este pala Es el chip no aún no está listo Agonía Aceptar Bueno, creo que hay que dejar Bueno, creo que hay que dejar